¿Tiene sentido sentir tanta angustia por lo que consideran que es un gran problema? Niños, adolescentes, adultos, ancianos, uno de cada tres sufre ansiedad o depresión, ya sea severa, moderada o grave. ¿Por qué lo normalizamos? Puede que algunos adultos digan que es una tontería, que algunos problemas de los adolescentes o niños son una pavada. Sin embargo, algunos jóvenes pueden decir que los problemas de los adultos son más fáciles de resolver simplemente por el hecho de que son más grandes, mayores. En ese momento, algunos de los jóvenes pueden sentir que nadie los podría entender. Pero la verdad es que eso no es así, porque tanto los problemas de los jóvenes como el de los más grandes tienen la misma importancia y eso es lo que quisiera que se entienda, para ya no minimizar los problemas de los demás. Los jóvenes, al igual que los adultos, desde épocas inmemorables han sido sometidos, algunos, algunos, por lo que en esa época se considera o se consideraba popular o por ciertas obligaciones que tenían. ¿Pero por qué ocurre esto? Hay varios motivos por los cuales nosotros, como ustedes conscientes y emocionales, somos sometidos a los tres. Tal como cumplir con esas expectativas de alguien o de un público y necesitar constantemente la aprobación, la presentación del mundo exterior en un noticiero como un lugar aterrador y peligroso, incluso en las redes sociales con personas que pueden ser tóxicas. También el tema de querer resaltar entre las personas, pero no poder, debido a la vergüenza o no poder dar todo de uno mismo debido al miedo. Ayer, aquí es donde intento explicar el título. ¿Se podría tomar una pequeña desviación de todos estos malos momentos? No soy Friedrich Nietzsche, o como dirían los alemanes, Friedrich Nietzsche, como para hablar sobre salir del rebaño o sobre la autosuperación, pero sí me creo capaz de hablar sobre cuál es mi salida personal, pero ese momento es en donde me siento peor que un cuervo blanco en época de aparimiento. Dato curioso, los cuervos blancos tienen una vida bastante solitaria y triste debido a que al ser diferente de los demás, son discriminados por los cuervos. También al hacerles tampoco les parecen muy pocas, también les parecen muy poco abstractivos. Así, y volviendo al tema, para esos momentos en donde te sientes más que perdido, se puede encontrar tanto en salir con amigos, bailar, cantar, leer, la música, como en las normalidades. Y justo yo tengo algo de experiencia con eso. Tampoco es que se las voy a hacer largo, porque también me quiero ir a mi casa a dormir, hacer lo que me gusta, como cualquiera, pero también podría seguir hablando sobre cómo nace un amor sobre este hobby, para los que no saben, Papercraft es una construcción de figuras trigonométricas de papel, algo parecido al origami. O también sobre mi primer trabajo, que fue una pintura de Picasso para un restaurante de sushi. Y cómo empezar a dibujar así, más o menos a los cinco años, practicando con mi cuenta, siempre olvidando de hacer los recetos, hasta que terminaba solo de comer. Hasta empezar a mejorar con los años, empezar a crear cosas más prolijas y eso, hasta la realidad. Pero aquí quiero hallarme todo esto. A que la vida no se trata de ser mejor que los demás, ni demostrarlo, sino de ser mejor que ayer. Y también de empezar a superar nuestros límites por nuestra propia voluntad. No dejar que el miedo nos domine, así como intento no empezar a teclarar. Y bueno, también les puedo recomendar algunas páginas de las que, por lo general, que es autoinspiración para hacer todo lo que hago. También te puedes encontrar en interés o en subsidios, no necesariamente esos, aunque esos son, para mí, los demás. Y quisiera que de acá recuerden, y repito, que la vida no se trata de que los demás no se trata de los problemas que puedan resolver por sí solos, sino de no solo exigirte en busca de esa educación. Tomarte distancias de lo que ejerza presión. Admitir que necesitas ayuda. No ser orgulloso. Dar una mano a quien lo necesite y aprovechar el día a día. Muchas gracias. Aplausos.